Yo participé de una de las mayores transformaciones del sector de telecomunicaciones en Colombia. Desde el año 2003 participamos en la creación de Colombia Telecomunicaciones y consolidamos una empresa que llega a todos los rincones del territorio nacional. Todo eso con talento colombiano, con un equipo de colombianos que estuvieron al mando de esa compañía que llegó a todo el país. Luego en el 2006 llegó Telefónica, una empresa con carácter mundial que llegó también a contribuir para desarrollar las telecomunicaciones en Colombia. Todo eso lo hicimos en Colombia, con talento colombiano y por eso creo en Colombia.